En Instagram, claro, como el logo me representa tanto, son unas vignagas, son mis colores y demás, es verdad que lo tengo puesto ahí y no he puesto mi cara porque yo creo que al final ahí no sé si sería necesario. Sí, pero sí, no tengas ningún tipo de miedo. Es que al final eso es lo que te va a posicionar. La gente necesita ver quién está detrás de la marca. Ya, pero fíjate, con el tema de Instagram, que al final no deja de ser un circulito, que yo además lo trabajé como bastante, yo lo que me doy cuenta es que si tú, por ejemplo, a ver, es una tontería, pero es real, te metes en un sorteo de estos de tal, que hay cinco mil y pico personas, mi circulito siempre destaca. Sí, pero para lo tuyo, para el mercado donde tú vas a ir, cuando la gente ve que es una empresa, ojo, ya, a ti te interesa hacerte fuerte tú. Si tú, tu marca, la marca Ivonne, la haces fuerte, se puede tambalear tu agencia, tu negocio, que tú vas a salir siempre reforzada por otro lado. Por eso es importante no esconderte detrás de la marca. Luego Ivonne es la responsable, la CEO, como le quieras llamar, de la agencia tal, ¿vale? En España Rosa Lagarrigue es Rosa Lagarrigue. Por supuesto que su empresa es LM, pero sí, son las iniciales de su nombre. Pero es Rosa Lagarrigue, o sea, el poder, la fuerza es ella, ¿no? Y eso es súper importante, eso es lo que abre puertas. Yo soy Rosa Lagarrigue, ah, vale, es estupendo. Entonces, tú no tengas ningún tipo, al final, posiblemente te estés escudando en eso porque tengas algún tipo de inseguridad o incomodidad en poner tu rostro. Pero Ivonne, en Instagram el 99% de las personas del mundo, que te hablo de, que tiene ya más de mil millones de seguidores, tiene sus fotos, ¿sabes? No tengas ningún tipo de...